¡Buenas tardes! Ya estamos finalizando aquí Campus Party en el área de simulación. Ha sido una semana intensa, llena de emoción. Hemos volado, hemos navegado por debajo del Pacífico, hemos corrido en la pista de velocidad del circuito de Valencia de Fórmula 1, hemos pilotado helicópteros por los montes de Crimea, hemos hecho de todo aquí en esta semanita. Esperamos poder repetir todo esto y mucho más el año que viene con todos vosotros volando, navegando, corriendo en los circuitos y haciendo todas las locuras que se nos puedan ocurrir.